¿Cuál es la opinión sobre Open Access? Mi opinión sobre Open Access para mí es democratizar un poco la ciencia es decir, es tener un poco el acceso de todo el mundo a la información que hace la investigación hasta hacer cierto si no hubiese dicho el Open Access normalmente el acceso a los resultados científicos por parte de una gran parte de la población mundial era complicado las bibliotecas de muchas universidades no tenían acceso a todas las revistas aunque había fondos y ayudas pero bueno, era mucho más difícil y por tanto yo creo que es una forma de democratizar la ciencia así que muy favorable por todo el tema del acceso abierto ahora, la 18-30 Día de los personales es decir, se ninguno